Quien bebe vino se convierte en un hermano Si bebiendo conmigo entra en el alma Y en las horas perdidas trago a trago Empezamos de pronto a saborearla Y bien me vale que nada sirve A la vida hay que saber aprovecharla Yo una vez entendí así lo hice Desde entonces comencé a disfrutarla Cuatro destinos al nombre en mi camino La guitarra, la tonada, el amor y el vino El vino siempre se ubicó de soberano En las mesas de pobres y de ricos Si a Jesús predicando a los cristianos Le pedían que tomara un traguito El vino amigo es sangre de vida Que está escrito en las páginas de historia Y si muere por beber mi vida enseguida Como un ángel soberano hacia la gloria Cuatro destinos al nombre en mi camino La guitarra, la tonada, el amor y el vino Quien bebé vino se convierte en un hermano Si bebiendo conmigo entra en el alma Y hoy yo quiero estrechar en un abrazo Ay, qué nombre en el cogollo está tonada A mi bonito Dios lo permita ¡Muy bien! ¡Muy bien! Y su familia también muere en su amor Y si muere por beber viaja enseguida Como un ángel soberano hacia la gloria Cuatro destinos alumbra en mi camino La guitarra, la tonada, el amor y el vino La guitarra, la tonada, el amor La guitarra, la tonada, el vino La guitarra, la tonada, el vino La guitarra, la tonada, el vino ¡Muy bien! 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 ¡Muy bien!